Bueno, ante todo, Bresa, bienvenida de nuevo a La Caja. ¿Cómo estás? Que hace mucho tiempo que no conversamos. ¿Cómo te encuentras? Pues estoy muy contenta, muy feliz de estar aquí otra vez con vosotros y de haber sacado Santos Ovarios, que es hoy el estreno. Y una mujer como tú, que todo lo que toca lo convierte en éxito, canción tras canción, ¿todo esto abruma o cómo se lleva? Bueno, para mí no se convierte en éxito todo lo que toco, pero bueno, te agradezco mucho el cumplido. Bueno, se convierte en éxito todo lo que toco, todo lo que hago, pero para mí, un éxito personal, de superación personal, entonces para mí yo lo llevo muy bien, porque es algo de lo que me siento muy orgullosa y de lo que siempre he luchado, ¿no? Para poder decir y hacer lo que pienso y lo que siento. Entonces, bueno, pues sí que es verdad que para mí es un éxito hacer esto que hago. Para la industria, pues no lo sé. Para la gente, no lo sé. Espero que les guste y espero sobre todo que les llegue. Ese es mi objetivo, hacer que les llegue a la gente y que la gente sea consciente un poquito más de la realidad. Y ahora te voy a poner un reto. Si pudieras definir en una frase de tus canciones o en una estrofa estos dos años que nos conocemos, ¿cuál sería? ¿Complicidad? ¿Con vosotros? Sí. ¿Complicidad? Bueno, quedamos con complicidad. Vale, complicidad, buen rollo, buena energía, libertad, decir lo que yo quiero, escucháis, me transmitís muy buen rollo. Pues con eso nos quedamos. Y luego, también eres una mujer muy reivindicativa, libre, en constante evolución. ¿Hacia dónde quiere ir Brisa? ¿Dónde quiere llevar la música? Hacia poner un granito de arena es la forma en la que puedo ponerlo. Mi forma es la música y quiero que la música suene a cambio, que la música suene a acción, que la música suene a verdad, que la música suene a persona, no a un personaje, que la música suene a la realidad que viven millones de personas. Que es una realidad dura. Y no me parece una realidad banal la que yo deba mostrar. Yo no debo mostrar algo banal. Es que primero no soy así y segundo pienso que tengo que... Bueno, yo siempre quise cambiar el mundo desde pequeña. Ese era mi sueño. Mi sueño no era hacer música. Era cambiar el mundo. Luego... Claro, me di cuenta de que eso no era posible. Pero pensé... Estudié psicología, no la terminé. Y pensé... Bueno, pero Brisa, ¿por qué no aunas tu pasión? Tu pasión es la música. Con poner un granito de arena, con concienciar a la gente, despertar a la gente, mandarle unos mensajes muy necesarios que la sociedad hoy en día creo que necesita tanto de esperanza como de realidad. Porque la gente, la música y la industria del entretenimiento todo el rato vende algo irreal para que creamos que hay algo irreal que se puede conseguir, un sueño, un éxito. ¿Qué es el éxito? Si el éxito es estar feliz contigo, amarte a ti y amar a los demás y estar con gente que te quiere, querer y moverte por amor y dejar el ego al lado y trabajarte a ti para tener tu esencia y respetar, no ser dogmático. Yo pienso que el amor es la solución a todo. He hecho un libro que se llama Amor o poder y este libro habla de eso, de cómo el mundo se divide en dos tipos de personas, los que hacen todo por amor y los que hacen todo por poder. Y pienso que yo elijo hacerlo por amor, tengo también el poder dentro de mí, todos lo tenemos, pero ¿tú qué alimentas de ti? Esa es la pregunta. Entonces yo alimento el amor. Y eso es lo que vengo a hacer, dar amor a gente que lo necesita, gente que no tiene esa oportunidad, gente que con mis canciones, con mi forma de ser, a mí misma y al mundo. Bueno, yo pienso que todos los artistas, todos los periodistas, todas las personas tenemos esa responsabilidad. De mostrar la realidad y hacer lo que podamos hacer dentro de lo que podamos decir, dentro de lo que podamos accionar a cambiar el mundo, a ser un poquito mejor, a hacer un poquito mejor la realidad y ser nosotros mejores. Si no te cambias a ti, no te amas a ti, tampoco vas a poder amar a los demás, ni cambiar a los demás, ni cambiar al mundo, será un falserío, será algo muy hipócrita. ¿Y por qué decides hacer esta canción ahora y no antes? ¿Qué es lo que te ha hecho hacerla ahora? Pues que ahora es la primera vez que soy libre, 100%. Estoy en libertad absoluta, puedo hacer lo que quiera. Entonces necesitaba, antes de empezar a hacer todo lo que está por hacer, que ya he hecho y que pronto se va a mostrar, pues yo necesitaba mostrar esta canción porque esta canción es el punto de inflexión en el que yo me veo reflejada por lo que yo he pasado. Obviamente es una sátira. Yo no soy esa chica que sale en el vídeo. Yo interpreto a esa chica que sale en el vídeo, que muchas chicas pienso en el mundo de la música y en la industria del entretenimiento se han podido ver reflejadas y sometidas como unas víctimas del sistema y del negocio. Entonces yo he dicho no antes de llegar a ser tan víctima o estar tan dentro ya de eso. Yo cuando a mí me plantearon hacer cosas, cantar canciones que yo no quería, cantar canciones de otros, discográficas que querían que yo vistiese así, yo dije que no. Le rechacé varios contratos de discográficas y acepté la que tuve porque me dio libertad a ser yo. Como bien dices, este tema reivindica lo que uno quiere ser, ser libre. ¿En qué crees que la música, qué te parece la música en cada momento? ¿En cada momento? ¿A qué te refieres con esa pregunta? La música, que en cada momento, la música, ¿qué piensas de la música en cada momento que va pasando? Ah, de toda la música que suena. Sí, sí. Ah, hombre, yo veo que salen más artistas, que es muy positivo, que hay gente más concienciada, que habla de más cosas, hay más, hay más versatilidad, hay más dinamismo, hay más ríos, hay más, hay más, entonces hay más de todo, ¿no? Entonces, bueno, hay más diversidad, esa era la palabra que quería encontrar. Entonces, dentro de esa diversidad, me parece muy guay que haya más diversidad dentro de la música. Sí que es verdad que, claro, a más artistas, que es muy positivo porque hay más libertad, hay más diversidad, hay más opciones, hay más oportunidades, pero hay menos dinero, hay menos gente que se lleva el pastel, ¿no? Por así decirlo. Entonces, unos cuantos viven muy bien de la música y otros un montón cuantos mal viven de la música y tienen que trabajar en otras cosas y tienen que hacer mil cosas para subsistir. Entonces, está bien, está bien que haya más, pero los sueldos y los trabajos se tienen que regularizar para que pueda haber para todos. No se puede llevar unos cuantos todo y otros nada. Y pienso que el talento no es directamente proporcional con la cantidad ni de views, ni de dinero, ni de éxito. Que hay mucha más calidad en artistas que posiblemente estén trabajando de pisero o de camarero o de lo que sea para ganar algo de dinero para subsistir que lo que ya está. ¿Sabes? Que artistas que ganan gratis, ¿no? Yo pienso eso. Es todo muy desequitado, muy desigual. Y hay que luchar mucho y hay que estar mucho y no solo depende de tu talento, depende de muchas cosas. Llegar a ser reconocido, a vivir de ello, a que te paguen bien, a que seas conocido para que la gente vaya a tus conciertos y puedas vivir enteramente de la música. Yo no vivo enteramente de la música. Yo vivo de las marcas, de la moda, ¿no? De lo que he trabajado siempre. Y ahora, bueno, lo hago más como brisa fenóil, pero es lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, es todo muy bonito y muy guay porque todo se está abriendo mucho con las redes y con internet. Pero también hay mucha más competición, hay mucha más, sí, competición de artistas, mucha más competitividad, mucha más... Eso, el pastel, pues, no está bien repartido, pienso. Y claro, hablando de redes, ¿cómo se lleva de que te manden en las redes sociales que digan que tus canciones son temas de superación, temas de reivindicación, temas que salen en manifestaciones? Entonces, ¿cómo abruma tanto apoyo? ¿Abruma tanto? No, a mí me gusta. Hombre, a mí me gusta que apoyen mis mensajes, que haya gente que se siente identificada, hay mucha gente que me escribe que, bueno, que gracias a mis canciones o la han escuchado en un momento delicado de su vida, en un momento de debilidad, de vulnerabilidad también, y que se han empoderado y que se han sentido más ellos y que no se sienten solos. Y viceversa, yo no me siento sola al tenerle a ellos, ¿no? También. Entonces, por ese lado, me siento muy contenta de que la gente, pues, lo apoye. O sea, que se puede decir que es un ejercito de responsabilidad para ti. Sí, por supuesto, sí, sí. Y claro, ¿cuánto es la primera vez que Brisa ha dicho, por mis altos ovarios, que lo hago? Pues por mi santo ovario que me iba de la discográfica, y por mi santo ovario que me lo hacía yo sola, y por mi santo ovario que no voy a estar con nadie, que no me deje ser libre dentro de lo que pueda, en el sistema. Y claro, también este tema contiene tus miembros clásicos, de ritmo latino, y hasta también un cierto punto electrónico. ¿Hacia dónde piensas que puede avanzar este tipo de género? Yo he hecho este género en esta canción porque es una sátira hacia este tipo de artistas que hacen reggaetón, o que hacen súper mainstream, y que se venden, son víctimas del sistema. Y entonces es una sátira también de la canción. No hay reggaetón que hable de esto, de esto que yo hablo. Entonces, es como la crítica dentro del género, como dice, con lo malo. Lo malo era un tema muy, 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 muy del género urbano, que denigra y todo esto, pero a la vez decía todo lo contrario, entonces con ese tema igual es un tema que va a contracorriente de lo que el género urbano o el género latino demanda y dice. Entonces, por eso me gustó hacerlo así, y luego por otro lado también porque sé que va a llegar antes el mensaje. Así que bueno, pensé, pues lo hago así. Pero lo que estoy trabajando en lo próximo, que es lo que estoy haciendo yo y todo esto, es súper diferente, es mucho más experimental, mucho más de autor, ¿no? Más, más mío. No sé si se parecerá a algo, pero es mucho más mío. Obviamente todos tenemos, está ya todo inventado, ¿no? Todos tenemos de todo, ¿no? Pero es mucho más mío. Este tema es mucho más estándar. Y este año te hemos visto en múltiples facetas. Aparte de la evidente, ¿vas a explorar nuevas facetas? O ¿cómo vas a ser las facetas que vas a hacer el año que viene? Pues mira, las facetas del año que viene van a ser súper musicales. Quiero hacer un álbum, es mi pensamiento, es mi deseo. Ojalá y se dé y la vida me lo dé. Me voy ahora a Colombia, que voy a producir mi álbum con un productor buenísimo, se llama Cris Castaños. Y él es un crack, él trabaja con los indígenas, es súper espiritual. Y hemos tenido una conexión muy buena a ese nivel. Y nada, voy a hacer el tema, el álbum con él. Y luego, después de ese álbum, pues me encantaría hacer una gira, una gira, una gira de concierto en España, Latinoamérica, no sé. Pero hacer, hacer conciertos, tengo muchas ganas de que la gente me vea en directo. Yo ahora mismo voy sola, lo hago todo yo, con efectos, lanzo las pistas, todo. Tengo todo el piano, canto a la vez que hago todo. Y ahora me gustaría plantear un directo impactante, un directo diferente, un directo con más arropada. Con más fuerza, con más... Y eso y preparado, porque al final ahora yo hago los directos, pero no tienes una preparación de estar un mes ahí metido. Sabes como, sale esto, y me lo hago todo yo y sale súper bien porque me encanta improvisar. Y lo hago muy natural. Pero que yo hacer algo muy bien hecho y que yo, no sé, tengo esa superación personal de hacer ese directo. Para mí igual, que siempre he soñado. O sea, que ya te imaginas cómo van a ser tus directos. Pero, por supuesto, os voy a llevar a un viaje. Y tengo ganas de que viváis ese viaje conmigo. Y hablando de la música, ¿crees que la música se puede ser completamente libre en la música? Obviamente hay una industria, hay un negocio, que dependes de él si quieres vivir de ella. Pero si llegas a conseguir hacer algo que la gente, no ya el negocio, que la gente conecte con eso que haces, puede ser totalmente libre. Lo que tienes que conseguir es conectar con esa gente. Que esa gente escuche tu mensaje, se va a identificar con tu mensaje y apoye tu mensaje como una misión. Los fans, gente, personas como tú y como yo, que me apoyen. Ojalá si consigo eso, que yo sé que con el álbum, con los conciertos, con los temas, puede ser que ojalá llegue. Y con eso puedo ser totalmente libre. Podré vivir de mis conciertos. Poder vivir de mi música. Y claro, y hablando de fans, ¿cómo han recibido tus fans esta canción? ¿Cómo lo han recibido? Pues les ha gustado mucho, no sé. Tampoco tengo tantos fans. No sé, les ha gustado un montón. Vamos, la gente que me ha... que lo ha escuchado, les ha gustado mucho. Sí, sí. Yo no sabía si les iba a gustar o no. Porque como así, muy así, no sé, reivindicativa, así muy, no sé, como diferente. Yo salgo ahí un poco en el vídeo hipersexualizada. No sé, no sé hasta qué punto les iba a gustar. Pero sí, les ha gustado. De todas formas, también te digo, yo no hago las cosas para que les guste a la gente. Ojalá y les guste. Ojalá y vean lo que yo veo en mi arte. Pero yo lo hago porque él me emana de mí. Lo siento así, ¿no? ¿Y qué mensaje darías a todas esas personas que te están apoyando día tras día? Que esto es una misión de todas y todos. Y que gracias por apoyar esta misión. Estos mensajes, esta vida. Este modo de ver la vida. Gracias por valorarlo. Por agradecer que yo hago esto. Pero no lo hago por eso y no quiero... No lo hago porque nadie me agradezca nada. Yo quiero que ellos vean el mensaje y digan. Venga, pues vamos a hacerlo. Venga, pues vamos a movernos. Venga, vamos a donar nuestro talento en forma de arma. Venga, vamos a decir basta. Venga, vamos a hacer lo que nos haga mis santos ovarios. Venga, vamos a ser nosotros. Venga, vamos a darnos tres minutos de paz. Venga, vamos a ir para arriba siempre. Vamos a pensar positivo. Venga, vamos a decir para afuera lo malo. Venga, vamos a aceptar a todo el mundo porque todo el mundo es igual que todo el mundo. Y vamos a ayudar a los que vienen aquí porque están en sus países pasando guerras, pasando circunstancias catastróficas con este genocidio mundial que vivimos de los refugiados. Que les ayuden, que los vean como igual, que estudien carreras con sentido, que den su vida a algo, a ayudar a algo, a animales, a personas, a dar voz a artistas que hacen otras cosas diferentes, que luchan. No sé, que den su vida también a cambiar la vida que vivimos porque creo que hay que cambiarla. Y ya es un hecho que en menos de diez años tenemos que cambiar y reducir el 50% de las emisiones de CO2 porque si no en diez años van a subir dos grados la temperatura del planeta. Y los bosques van a empezar a ser perjudiciales para nosotros porque en vez de darnos oxígeno van a dar CO2 todo el rato. Y va a empezar la extinción del ser humano. Entonces, es un llamamiento que necesito hacer porque es que esto es algo que va a pasar. Y tenemos que cambiar nuestras conductas diarias, lo que compramos, lo que comemos, los transportes que cogemos. Cambiemoslo todo. Cambiemos la ropa, que sea ética, sostenible, tal. Las cosas que compramos, no nos vayamos a ir a un chino, no nos vayamos a gente que explota, no nos vayamos a marcas que explotan. Por favor, si podemos ahorrarnos de coger cuatro coches o de coger cuatro aviones, ahorrémoslo. Cojamos otro tipo de transportes. No comamos animales de explotación. Si podemos, no comamos ningún animal. Sé que es muy difícil todos los mensajes que digo, pero bueno, yo lo lanzo porque es lo que yo estoy aplicando a mi vida. El Amazonas se ha quemado para ganadería y para plantar soja. La mitad de América Latina está arrasada, parte del Amazonas también, por la caña de azúcar, por el aceite de palma. Por favor, la ganadería industrial, aparte de que los animales sufren un potosí, por favor, se está cargando el planeta. Y para terminar, en la caja siempre tenemos una pregunta que nos dejamos para el final, que es si se nos ha olvidado algo que quieras contar o quieras recalcar. O nos hemos acercado a la conversación. O nos hemos acercado a todo lo que has querido contar. Es que la verdad que lo he dicho todo, yo creo, bueno, que en sí, que seamos conscientes, que nos amemos a nosotros mismos, que hagamos lo que nos haga de nuestros santos ovarios, siempre, o con ovarios quiero decir, ovarios lo digo por mí porque soy mujer, pero lo quiero decir por un hombre, por un trans, por la gente bisexual, por los homosexuales, los heteros, por todos. Los ovarios es una forma metafórica de decir que hagamos lo que queramos, que seamos nosotros, que digamos no, que digamos sí, cuando queramos. Que nos guiemos por nuestra intención, intuición y que sobre todo nos amemos más a nosotros. Que nos tenemos que amar porque si no nos amamos a nosotros no vamos a poder amar a nadie y tampoco vamos a poder amar al planeta. Que luchemos por el humanismo, la igualdad de seres humanos, hombres, mujeres, especies, clases, géneros y especies de animales, de plantas y de todo. Y que por favor que nos pongamos las pilas, no solo los gobiernos, no solo las grandes empresas, en parar el derroche de CO2 que hay y de contaminación que hay, sino que por favor nosotros dejemos de comprar a esas marcas que explotan los recursos de la tierra y de los seres humanos. Pues muchas gracias y con eso nos quedamos. Gracias preciosa.